Cada día que pasa lloro tu nombre Cada noche soy oscuridad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores en tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin voy a amarte Quiero abrazar tu alma entera Puedo aferrarme a nuestra verdad Dime cómo hago para respirar Dime cómo hago para hablar Y que la vida nos dé la oportunidad Y que la vida nos dé la oportunidad Cuando yo regrese por ti Renacerán las flores en tu jardín Llevo tanto tiempo así Solo extrañándote Solo extrañándote Cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin Renunciaré a todo lo que yo fui Renacerán las flores en tu jardín Darpid Llevo tanto tiempo así Clarís tunnel 備 Amorándote, cuando yo regrese por ti Renunciaré a todo lo que yo fui Voy a quedarme junto a ti Hasta el fin voy a amarte Amorándote, cuando yo regrese por ti